El sol se ha levantado por mi guante Y el mar te está mirando desde el revés De mi y de repente el horizonte es tan distante Corazón, luna llena, canción de amor Y la vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y la vida siempre ha sido así El arbol Oh, como te guía mucho yo Y me lo dijo al oído inmenso Nunca me dejé su voz Y su llanto me prometió Cuando yo le dije adiós El mejor para los dos Que cada quien se vaya a buscar Cuando yo le dije adiós Mi gran amor Suena bonito Soy un negrete Por los San Felipe Por los noches, compadre Puro Guanajuato Guarbaros Guarbaros Comparé Para ti Apare taxi Aparece que andas en Zacatecas, hijo Nunca me dejó su amor y su llanto mi hombro me juzgó Cuando yo le dije adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Hoy yo he encontrado un gran amor Equivocación, que gran error Esto apenas está comenzando Regresamos, no se vayan Y recuerda que si suena bonito Suena de Grecia, regresamos, no se vayan Regresamos De Grecia Regresamos Ok, nosotros regresamos Nos dejamos en buenas manos Grupaso, grupasazo Somos juntos, bígimos Nosotros regresamos No se vayan No se vayan Regresamos No se vayan Regresamos Unísimo, bueno, bonito Unísimo, bueno Música 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 Música